Somos parte del movimiento de Hip Hop porque también vienen por el rap y si no lo cuidamos nosotros por el Hip Hop en general, si no lo cuidamos nosotros no lo cuida nadie a muchos le vas a preguntar ¿cómo ves el Hip Hop ahora? no, bien, bien, está creciendo mucho, las marcas invierten, las revistas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Knock out, papá! ¡Knock out!